Hay historias que se cuentan en silencio, historias escritas con tinta invisible, historias que no se ven, pero que dejan huella. Mujeres Libres afirma una vez más que el peligro solo puede ser contrarrestado con una fuerza femenina propia, la que nuestra federación viene batallando crear en medio de la indiferencia general del movimiento libertario. Esta es la historia de unas mujeres que soñaron con un mundo mejor. Hicieron un trabajo, me parece, único en el mundo. Coincidimos un grupo de mujeres, que no estábamos de acuerdo con que las mujeres se dejaran someter, porque no íbamos contra los hombres. Lo que queríamos era que los hombres comprendieran que éramos seres humanos iguales a ellos. Lo que ellas querían es que las mujeres salieran de la ignorancia. Y eso es lo que querían Mujeres Libres, pero a todos no interesa. Es la historia de unas mujeres que quisieron romper amarras con la historia y liberarse, por ellas mismas, de la cruel servidumbre de la ignorancia. En las mujeres había mucho analzabetismo. Se puede decir que casi todas eran analzabetas. He aquí el gran trabajo de Mujeres Libres. Levantar a estas mujeres, emanciparlas, darles a comprender, hacerles parte, que tenían una idea, que podían expresarse, que tenían una personalidad que muchos los desconocíamos. ¿Cuántas muchachas y mujeres libres no sabían leer ni escribir? Las que venían a nosotras eran muchas muy simples, algunas inteligentes. Y todas aquellas chicas parecía que era otro mundo. Venían con una pasión y con unas ganas de hacerla. Todas se acoplaban. Nadie quería ser más que nadie. No había zancadillas. No había quien quisiera hacer prevalecer su criterio. Alguien daba a nuestra gerencia, la seguían. Y cada cual se ofrecía para lo que fuera capaz de hacer. Nada de nombrar en asambleas. Era muy gracioso. El hecho de que Mujeres Libres se convirtiera en poco tiempo en una organización, pero que previamente hubieran elaborado ya un contenido también político de exigencias y que se refería estrictamente a las mujeres, hace de ellas son las precursoras del feminismo contemporáneo, de nuestros feministas. No éramos feministas. Queríamos una igualdad, una comprensión, un puesto en la sociedad que nos correspondía. Bueno, yo pienso que eran feministas perfectísimamente porque para mí el feminismo es luchar en contra de la desigualdad por razón de sexo. La base del feminismo es esta, no es otra. Nunca fueron reconocidas como la cuarta rama del Consejo General del Movimiento Libertario. Muchos compañeros no nos comprendían porque pensaban como yo pensaba al primer día, ¿para qué? Mujeres Libres. Bueno, en realidad nos ayudaban, lo que pasa no es que se burlaran, es que nos consideraban un estorbo, pero no nos querían mal, no nos adversaban. Compañeros, compañeras, he visto hogares no ya de simples confederados, sino de anarquistas regidos por las más puras normas feudales. ¿De qué sirven pues los mítines, las conferencias, los cursillos, toda la gama de propaganda, si no son vuestras compañeras, las mujeres de vuestra casa, las que han de acudir a ellos? Que las mujeres de mujeres libres tenían un análisis del poder, de cómo funciona todas, es que no simplemente añades el poder de la clase al poder de género, que no, que funciona de una manera bastante complicada. Mujeres libres tenía, esto tenía muy claro de hace años, eran muy, muy progresistas en este sentido. Y los movimientos feministas de otras partes del mundo tienen mucho que aprender de sus luchas. Unas mujeres ignoradas hasta por sus propios compañeros, ignoradas por huir de la ignorancia, ignoradas por ser lo que fueron, mujeres libres e indomables.